Mira, que me habéis pillado haciéndome un bocadillo de polvorones. Hola queridos amigos, hoy vamos a ver unos consejillos de cómo pasa en el campo la naviá. Una característica de la naviá todos los años es que el grajo vuela abajo, vamos, que hace rascas, que el campo está más frío que un peo de la frozen. Un consejillo básico para combatir el frío es la babucha, la babucha, así todos los familiares y todos los invitados conforme vayan llegando y así ya entran calentitos. Yo, si os soy sincero, yo siempre he odiado la navidad, porque es que los niños se ponen muy cancinos. Yo o una de dos, si me quedo viudo o si mi mujer se muere, no tengo más niños. A ver, que Dios no lo quiera, ¿no? Pero que si Dios lo quiere, que digo yo, que quién soy yo para llevarle la contraria. Que a mí en verdad, me gustan mucho mis chiquillos, cuando están durmiendo y eso. Todo el mundo callado. El que vuelva a cantar no viene conmigo a jordeñar la vaca. Es que no lo soporto. Me encanta la navidad. Pero claro, uno cuando tiene chiquillos, pues se tiene que adaptar. Y cantar los villencicos tradicionales, pero adaptados aquí al campo. Hacia Belén va una burra, rin, rin. Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité. Cargado de tomate. María, María, ven acá volando. Que los pimientillos se los están llevando. Dime, niño, de quién eres, todo vestido de blanco. Soy el niño de la mar y criado en mitad del campo. Venga, niño, que vamos a practicar las campanadas de fin de año. Pero papá, ¿te vas a ensañar? Uy, qué delicadito. Uno. Dos. Niño, ¿qué te está poniendo morado, niño? Niño. ¡Ea! Ya tenemos langostino. Es que me encanta. Es mi película de Navidad favorita. ¿Cómo se llamaba? Gaterino Jara. Ay, solo en la choza. Un consejillo a la hora de tomar las uvas de fin de año es que si os aclaréis entre los cuartos y las campanadas. Vamos, lo digo por experiencia. Atención, vas a la bola. Ahora empiezo. Ahora las campanadas. Estos son los cuartos. Estos son los cuartos. Así que a todos mis seguidores, yo por mi parte, desearles que estéis felices. Que la vida os dé muchos chiquillos. Que este año los cultivos os dé, que las tierras os dé las papas gordas. Como siempre, cuidad la naturaleza, no tiréis las cosas al sol, no me seáis guarro. Y que si os toque la lotería para compraros unas parcelitas, para ampliar la sierra, para todo lo que sea, de verdad, si ustedes... Y el reno mierda este me quiere dejar grabar... ¡Aaah! Ah, 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 ah.